Solamente decirle a Lili Tellez que es muy valiente, que cuando se pregunta a un servidor público y el servidor público no contesta, es claro que en este país hay opacidad. Que cuando, por ejemplo, la senadora de Chihuahua se dedica a estigmatizar a una compañera del Senado, lo que demuestra es que está desesperada porque sabe que vamos a volver a ganar Chihuahua. Es evidente que este tema, querida Lili, vuelve a poner tu fortaleza clara y vuelve a demostrar que el gobierno no tiene respuestas. Lo que tiene el gobierno son hashtags para tratar de intimidar. No vamos a dejar que te intimide a ti ni a nadie de la oposición. Eres suficientemente inteligente, fuerte y valiente y cuentas con todo nuestro apoyo.